saludos youtubers seguimos explorando los procesos de edición de vídeos con el movavi video editor plus en esta ocasión el tema es la superposición de vídeos e imágenes seguro has visto ya este efecto en el cual está observando un vídeo como este de repente aparece otro vídeo encima aparecen imágenes también bueno este efecto suele llamarse superposición de vídeos es facilísimo de hacer con el movavi video editor plus y ahora mismo vamos a ver cómo este vídeo será el cuarto de una serie que estamos dedicando al movavi video editor plus si te vas a la descripción del vídeo aquí en youtube verá un enlace hacia la lista completa de los tutoriales de movavi si haces clic allí en ese link youtube abrirá una nueva ventana en la cual podrás ver todos los tutoriales de movavi que vayamos haciendo lo mismo te aparecerán aquí en perfecto orden ya van tres así que vayamos y comencemos a grabar el número 4 vayamos a nuestro movavi video editor la superposición de vídeo implica que esté viendo un vídeo cual diremos que está en el fondo y sobre él se despliegan otros vídeos o imágenes bueno esto implica necesariamente que utilices más de una pista de vídeo si nosotros observamos aquí debajo en el modo de vídeo editor tenemos pistas para títulos tal como dice allí tenemos una pista como ésta que es una pista de vídeo contiene vídeos y fotos y transiciones y otra pista que es la pista de audio eso lo vimos en el tutorial número 2 de la serie mencionamos en aquel momento también que si el proceso de edición que está realizando lo amerita puedes generar más pistas bueno en el proceso de superposición de vídeo vas forzosamente a necesitar varias pistas de vídeo primero vamos a colocar un vídeo en el fondo el vídeo que va a estar en el fondo de nuestro vídeo y luego coloquemos las fotos o vídeos que colocaremos que super pondremos encima de ese vídeo vamos a utilizar la forma de importar los archivos que venimos utilizando recientemente nos venimos hacia acá y utilicemos otro de la playa clic y vamos a colocar en el fondo la playa lo arrastramos y lo soltamos aquí tutorial número 4 así que estamos yendo un poquito más rápido vamos a acercarnos un poco con el zoom este es un vídeo que dura alrededor de unos 14 segundos y esencialmente es una toma de la playa allí está bien cuando tú recién importa los vídeos hacia el movavi se te presenta esto aquí que dice optimizando clips esto toma algunos segundos y cuando termine la optimización ya terminó entonces cualquier reproducción que haga va a ser fluida completamente lo es ese es un detalle del editor muy bueno en fin hay un principio con respecto a la superposición necesitamos varias pistas como lo hacemos nos venimos hacia esta área aquí y hacemos clic en este símbolo de más que se encuentra aquí clic aquí y podemos añadir pistas tanto de vídeo como de música como de título recuerda movavi tiene pistas de títulos que están indicadas con una letra t de vídeo y de música puedes añadir cualquiera de las tres en este caso específico necesitamos una de vídeo para hacer la superposición cuando haga clic allí va a aparecer otra pista de vídeo aquí arriba más añadir pista de vídeo clic ahora tenemos dos observa como este símbolo parece como que hay una película sobre otra película precisamente porque mira como dice pista superpuesta contiene la foto y vídeo superpuesto que se muestran encima de la pista de vídeo que es esta no es lo que está aquí va a estar superpuesto encima de esta y bueno la pista de audio está más abajo ahora tenemos la pista de audio que es esta que está aquí tenemos la de vídeo la pista superpuesta que así se llama y arriba tenemos la de texto bueno entonces como la pista superpuesta es para colocar fotos y vídeos encima de este vamos a importar algunas de esas fotos algunos de esos vídeos venimos entonces hacia el explorador de archivos de windows y busquemos una imagen para comenzar por ejemplo esta foto clic la arrastro la colocó encima puedo seleccionar a la altura la que quiero que aparezca la foto si quiero que aparezca del principio la colocó por aquí si quiero que aparezca un par de segundos después puedo colocarla por acá ariana grande png minimicemos esto marcador al principio y reproduzcamos ahí va aparece la foto y cuando pase acá desaparece la foto muy bien la foto sólo se ve lógicamente cuando el marcador está arriba si el marcador está en otra parte la foto no se ve pero la idea sería que esta foto que está por encima del vídeo de la playa no lo cubra por completo sino que esté con un tamaño reducido y tal vez en una esquina como hacemos eso bueno hace doble clic sobre la foto en cuestión o el vídeo doble clic se te abrirán los típicos controles que vimos en el segundo tutorial pero también quiero que observe que se te aparecen estos controles aquí esta línea punteada y estos nodos estos punticos blancos para que tú puedas modificar el tamaño y la posición de esta imagen la que está seleccionada en la que hiciste doble clic entonces te vienes por ejemplo aquí en la esquinita para no deformar su proporción y como puedes ver efectivamente la playa está abajo puedes ajustar la posición de la foto su tamaño puedes girarla y por supuesto puedes también utilizar cualquiera de los controles que hemos visto para acá hacerla más opaca ajustar su color recortarla girarla cosas que hemos visto por encima y que iremos viendo más profundamente en tutoriales sucesivos pero en este momento estamos comenzando con añadir una nueva pista que se llama superpuesta para colocar la foto entonces si la queremos por ejemplo colocar aquí marcador a principio reproducimos clic ahí va a aparecer la foto ahí está y ahora desaparece la foto ahí está superponer la foto y si quisiera que la foto me durase durante todo el vídeo entonces la colocó desde el principio hasta el fin del vídeo la rastro hacia el principio del vídeo y luego me voy sobre su borde hasta que el cursor tome esta forma y la rastro hasta el final entonces ahora durante todo mi vídeo reproduzcamos se verá esa foto allí no es facilito y si quisiera que la foto se moviese realmente este tutorial no es acerca de animación más adelante tenemos un vídeo de animación pero si se puede hacer por supuesto tienes que seleccionarla hacer doble clic sobre ella para que te aparezcan estos controles te vienes hacia acá y aquí dice animación hay algunas animaciones particulares predefinidas de movavi vídeo actor plus como por ejemplo hacia la derecha podrá seleccionar y agregarla entonces aquí habría un punto de inicio y un punto final como te digo esto lo veremos más adelante con más detalles pero para que lo vayan sabiendo aquí está el punto de inicio que está el punto final el de inicio está marcado aquí por el la línea punteada blanca y al final acá yo no lo quisiera que el final fuese aquí sino que el final salga acá por ejemplo entonces se estará reproduciendo y se quedará quieta se quedará quieta la foto aquí cuando llegue hasta este punto de aquí en adelante la foto va a comenzar aquí y se va a mover durante la flechita tal como vimos en el tutorial pasado recuerda que la idea es que veas los tutoriales en la secuencia numérica en la que están presentados si eres nuevo en esto por el funcionamiento de la flechita lo vimos en el tutorial pasado al principio de la flecha la imagen estará aquí y al final de la flecha la imagen se habrá movido por acá reproduzcamos ley está estática hasta que comience la animación que sería por aquí va a comenzar a moverse ahora ahí va ahí va y ahí se queda por supuesto podríamos hacer que se volviera que arranque para allá que haga cualquier cosa pero como te digo este tutorial no es de animación sino de superposición así que continuemos superponiendo aquí ocupe toda la pista superponiendo la foto será que moda y me permitirá utilizar aún otra pista superpuesta vamos a ver hagamos clic aquí en añadir pista añadir pista de vídeo y ahora me aparece otra fíjate tengo la pista de vídeo que utilicé para la foto y ahora me apareció una adicional si podemos verlo aquí de esta manera ahora qué te parece si superponemos un vídeo vamos a buscar un videito cualquiera esto que tengo aquí vídeos utilicemos este clic y lo arrastramos hacia casi la pista vamos a colocarlo como a esta altura minimizamos esta ventana y observa que ahora tenemos entonces dos pistas superpuestas y la pista de vídeo que está en el fondo que sería la playa sin embargo la vista la vista de la playa si colocamos el marcador aquí arriba no se ve porque porque este vídeo lo está cubriendo todo si reproducimos no se ve más nada el vídeo lo cubre todo si yo quisiera reducirlo o moverlo no puedo porque para poder modificar su posición su tamaño tengo que hacer doble clic sobre él así y ahora me aparecen tanto los controles que lo moverían como las herramientas edición que tenemos acá todas ellas qué tal si colocamos esta chica reducimos su tamaño y la colocamos en esta esquina tal como está previsto al principio como puedes ver en esta altura la del vídeo de la chica no sale salen son la foto y la playa de fondo seguirían saliendo la foto y la playa de fondo aquí la foto y la playa la foto y la playa la foto y la playa y al hacer clic aquí aparece también el recuadro del vídeo de la chica acá marca ahora arriba ahí está estoy super poniendo una imagen y un vídeo sobre otro vídeo en el fondo que es la playa marcador al principio y reproduzcamos aparece la chica ahora bien aquí va a suceder que el vídeo de la chica seguiría y seguiría y seguiría mientras que la foto nada más dura hasta aquí y la playa segura hasta aquí así que por cuestión de explicación del vídeo voy a colocar esto aquí voy a seleccionar este vídeo haciendo clic encima para que Moabie sepa que es esto lo que voy a editar en este caso específico a cortar corto aquí dividir queda partido en dos hago clic acá clic derecho después y eliminar marcador reproducimos aparece el vídeo qué podríamos hacer podemos hacer varias cosas pero el tutorial todavía es de principiante apenas es el cuarto de la serie lo que quisiera es que mientras esta foto clarinamente se mueve de aquí hasta acá se está moviendo hacia allá este vídeo arranque y se mueva para acá de manera que al final me quede una foto aquí y el vídeo acá como haríamos esto el movimiento de esta foto está representado por esta flechita entonces a esta altura es cuando el vídeo arranca a moverse y termina de moverse de cambiarse de posición a esta altura como se vea ya bueno entonces voy a seleccionar el de la chica y quisiera que arranque a moverse cuando éste ande por aquí como por acá estoy midiendo posicionando bien este de manera que no me choquen los vídeos así estaría bien que en este momento del tiempo aquí cuando este vídeo esté por esta altura el movimiento este agarre para abajo entonces lo seleccionó clic sobre él me vengo hacia animación ajustes predefinidos de animación en otro tutorial veremos esto con más detalle también la animación avanzada pero no no utilicemos la avanzada vamos con la básica ajustes predefinidos hacia abajo clic aquí verificó que lo tenga seleccionado el que quiero que es de la chica y entonces ahora se hagan clic en agregar clic y aquí está posición de inicio y posición final la flexita no se ve porque está un poquito más arriba puedo desplazarme aquí con él con la barra desplazadora de esta forma voy a ajustar la posición final clic y la voy a llevar aquí entonces ahora podemos ver marcador por aquí y reproduzcamos aparece la chica la 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 super reina o wait for me hey everyone and welcome to the michelland of christmas i don't know what to call this but hello and muy bien me gustó entonces le voy a hacer clic aquí donde dice aplicar clic en aplicar te soy sincero a mí siempre se me olvida hacer clic en aplicar pero no debe ser siempre es clic en aplicar y bueno creo que será suficiente por ahora más adelante muchas cosas que se pueden hacer muchos procesos de edición ajustes animar esto se puede combinar con girar puede hacerse que una foto un un vídeo que esté superpuesto aparezca desvaneciéndose poco a poco y luego se haga la imagen sólida y cosas por el estilo pero por el momento hemos superpuesto vídeos e imágenes sobre otro vídeo añadido pistas las cuales para eliminar sólo tendríamos que hacer clic derecho y eliminar la pista o borrar su contenido y ahí vamos avanzando en nuestra serie movavi video editor plus esto es loving share los espero en el siguiente tutorial